Esta asamblea aquí en Zaragoza, ¿cuál es, diríamos, el objetivo? Bueno, yo creo que esta asamblea hemos decidido celebrarla en Zaragoza para visibilizar en otras cosas que Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que aún no cuenta con una ley de vivienda autonómica, a diferencia de otras comunidades como puede ser Cataluña o Euskadi, y era necesario también celebrar un encuentro, como hacemos siempre, encuentros periódicos para definir nuestras líneas estratégicas para conseguir conquistar el derecho a la vivienda. Y vosotros, de ahora en adelante, una de las cosas que ponía la nota de prensa es que vais a seguir insistiendo en que el problema de la vivienda es bastante grave. ¿No tenéis unas cifras en concreto de cuántas personas ahora sufren desahucios o necesitan una solución habitacional? Sí, nos encontramos, igual que estos últimos años, en un contexto de emergencia habitacional con más de 3 millones y medio de viviendas vacías en manos de entidades financieras y fondos de inversión, con más de 168 desahucios diarios en todo el Estado español, sin alternativa habitacional proveída por parte de las administraciones públicas, con un cumplimiento sistemático a todas las resoluciones de Naciones Unidas que impiden que se efectúen desahucios sin alternativa habitacional. Y bueno, en definitiva, nosotros vamos a seguir exigiendo al Gobierno que se haga un parque público suficiente, más bien, tenemos menos de un parque público de menos de un 2% de diferencia de otras ciudades europeas, como puede ser Viena o Berlín. Vamos a exigir también la regulación de los precios en materia de alquiler. Ya hemos visto cómo han ido aumentando los desahucios por un pago de alquiler, que las familias estamos estirando más de un 60% de nuestros ingresos para vivienda. Esas son cifras intolerables que en un Estado social y democrático de derechos no se puede permitir. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también el nuevo contexto en el que nos situamos en materia hipotecaria. Ha entrado ya en vigor la nueva ley de reforma del crédito hipotecario, la nueva ley hipotecaria, que lo que viene a hacer es blanquear todas esas cláusulas abusivas que hemos conseguido que se declararan ilegales por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora ni más ni menos, bueno, se crea un nuevo instrumento, una nueva herramienta al servicio de las entidades financieras para que sigamos endeudándonos y nos sigan desahuciando, condenándonos a dudas perpetuas, que se siga sin reconocer entre otras medidas básicas como es la acción en pago reportiva. Vale, pues yo creo que está muy bien explicado ya.